Música 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 ¿Dónde estamos yendo? Ahí estamos yendo a Ribereña y 839 por una confrontación vecinal de varios ciudadanos Música 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 ¿Dónde se acuerdes? Bueno a mi hermana una piba que vivía ahí le dio una apuñalada y con el marido ¡Ca** la p Bennett! ¿Está apuñalada la chica ahí? En el brazo. Pero mi hermana está en mi casa no la dejamos salir pero le dio una apuñalada. Aca la piba no sé Aquí la viven, no sé. Pero la chica que está herida, ¿está acá? La que está herida está en mi casa, la llevamos a mi casa porque el chabón la re**pó en la esquina. Te pregunto porque está en la ambulancia, está para verla. ¿La veo para mi hermana? No, voy yo con vos, dame un segundo. No sé, algo lo va a tener que resolver. No sé, ella no tenía nada que ver. ¿Vos nos paraste de mano que sacó un muquillo de una puñalada? Y sí, porque ella me dio una piña en la panza. ¿Y qué vos qué estás preparada? Y sí, yo le dije, dijo, ¿qué me importa a mí tu hijo? Ah, no te importa tomar, le dije. Sí, me estaba pegando vos. No es lo que me hizo, estaba durmiendo yo. Viene un segundo y le tiró piedra a la abuela, está re loca. Pero vos fuiste con una puñalada. ¿Vos la clavaste una puñalada? Sí, le di una puñalada. Anda, quita ser famosa en media hora. Acá, sacame una foto. A ver, dile. Estoy reonía. ¿Pero por qué te peleaste? No puedo dormir en la silla. ¡Ay, no! No, no, que tengo el ojo roto también. ¿Por qué te peleaste? Estaba durmiendo yo. Y el ex marido de ella estaba durmiendo acá. Y yo le dije que no estaba. Y me dice, sacalo para afuera. Me dice, no, si no está. Le digo, bueno, ¿cómo la querés hacer? Y me dijo, ah, ¿vos querés cobrar? Le digo, y salgo así y me dio un arrebato. Cuando me da un arrebato, le pegué yo. ¿La vendía? ¿Cómo tenés? ¿Eso con qué te hizo? No sé con qué me hizo, porque la había matado cuando la había. ¿Y el ojo? El ojo no tengo nada. No, que tengo el ojo roto también. Ya agarré un bien, me quedé tranquilo y me apartaron del pampo. No, 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 no. ¿Vas a revisarte? Sí. ¿Vas a revisarte? Vamos con la gafa. Ahí, con la gafa. La voy a matar igual. ¿No tenía que pelear? ¿Qué? Te va re durmiendo. Yo re tranquila ahí, re calor. ¿Eres una amiga del barrio? ¿Qué voy a hacer amiga? La voy a matar. ¿Por qué? ¿Por qué empiezas a pelear? Yo salí y me dice, está mi marido durmiendo acá. No, le digo. Bueno, coge. No es mi marido. Dice, bueno, ¿cómo la querés hacer? Y cuando abro el portón me da un arrebato. Y ahí la coge la pala. ¿Lo hiciste por celos? No sé, me tienen vida. ¿Quiénes son? Sí, también, semejante gorda. Está dolida la boche. Y eso que no le hago nada. ¿Vos tuviste con el marido de ella? Una banda de bebés. Tienes razón, entonces. Pero si dijo que no era el marido, ¿no? No, no. ¿Para dónde está? ¿Cruzamos? ¿Qué estamos? ¿Cómo voy a ir a ver a mi marido? Sí, sí, sí. ¿Estamos prácticamente? ¿Estamos llevando a la comisaría? No, yo no quiero ir a la comisaría. ¿Ahora tengo que ir a ver a mi hija? Esta c*** bonita renovada. ¿Nos tenemos que ir? Hace una banda de mecho que no la veo a mi hija, y esta c*** viene a romper la bola acá. Las dos partes van a ir a la comisaría. Si la veo, la voy a matar. La voy a matar. La reunión me viene acá a tirar piedras a mi casa. Bueno, por ese motivo, por ese conflicto, probablemente se va a la comisaría. Bueno, pues voy a comprar ese barrio de las pinas. No hay una. ¿Dónde se voló mi cuchillo? ¿Entendemos que tenemos uno solo? Le tiraron una banda patota y le tiraron piedras y dijeron que no. Allá tengo todas las putas de las piedras que le tiraron a mi abuela en la cara. Le tiraron a mi abuela, yo tengo leucemia, yo no puedo estar reneando. Mi abuela está enferma también. Yo lo saqué al pibe, lo saqué para que lo c*** palo. Pero ya habían tirado piedras, me partieron todo y acá no hay hombre. Acá estoy yo nomás. ¿Entendés? Pero así no se amenaza. Bueno, pero está mi abuela... No, pero tu hermana vino y yo le dije el c*** saca. Le digo, ahora la saco a la piedra. Salile y da la cara, le dije. Y cuando a tu hermana abro el portón así, me dice, ¿cómo querés hacerla? Y me arrebata y ahí cuando me arrebata yo le dije que no me peguen. Me pegó a mí, ¿qué me importa? Le dije, le tuve que dar una puñalada. Y después vinieron toda la gente y le tiraron a la mano. Y tú y mi abuelo que son fuertes, pero la gente no es problema mío. Y vos estás embarazada, pero vos sabías que ella tenías señora y tenías un hijo también. Así como vos... Ella me dijo a mí... A mí me dijo que con el chabón ni cabida. Que venga y me lo diga en la cara. El chabón estaba dormido en mi casa, el chabón. Y yo ni cabida con el chabón. Él viene... Bueno, vení, vamos a c***, nos vemos. Así es. Eso se lava y se usa. Bueno, y el que era el marido de tu hermana... Sí. Está con ella. Sí, parece que está con esta. No, pero si vos la ves a mi hermana. ¿Qué? No se compara con eso. ¿Y dónde le dio la puñalada? En el abrazo le dio. ¿Mucho? No, mamá. No sé. Le quedamos con este p*** con la c***. No, porque la hermana se defendió. Si no, capaz que esta negra es la c***, ¿no? Son acá del mismo barrio encima, ¿no? Y sí, yo me vengo a enterar ahora que vivo acá. Porque no son nada. Deja chamullar a la chica, vos, que vas a salir a la tele también. No me quedé. Ahí viene el cigarro. ¿Tú y yo será? No, vamos a llevar a la bomba. No, vamos a llevar a la bomba. ¿Por qué no? ¿Me tienen miedo? Nos vemos. Está lindo igual. Bien. Bien, bien. El lío de viejo. Pará, si estoy chamullando acá con los fríos, que están lindos. No, no quiero. No, no quiero. No, si yo tengo, hombre. No fumo, porro. Bueno, mandó un saludo a Policía de Selección, por lo menos. Eh, ¿querés venir para acá? Vení. Dejo el lugar. Policía de Selección. Podía hacer una larga. ¿Vos qué sos de la ****? Nada. Nada, nada. Nada. Yo tengo nada que ver, loco. ¿Si salgo en la tele, lo van a apagar? No. Hay. Plata. Nosotros defendimos mi casa, porque mi abuela vive sola. Y hay chicos acá. Pero vinieron todas arrebatadas que iban a entrar. Entonces yo agarré, tuve la puerta y así empujada para atrás para que no entren a mi casa. Viene la pendeja, me agarraron, me dan un arrebato. A este también, porque la estábamos sacando. Dice la policía que vende drogas. Yo llamé a la policía, ¿entendés? Pero le tiraron a mi abuela y dicen que no, una banda de piedras. Entonces vienen y me pegan a pegar a todos y me quieren pegar ahora. ¿Qué escuchó? ¿Qué escuchó? Nada, ella alquila acá atrás. Nosotros vinimos a que vayan a pelear afuera. ¿Y cuál es el problema? Por una... ¿Por qué? Por una... Ya sabes. ¿Le sacó el novio a...? No. Están separados. El chabón estaba hace un montón con la piba acá atrás. Y la otra, no sé cómo se enteró, vino a hacer bondi. Pero no vino a hablar bien. Vino a hacer la mala con ella. Yo le dije, ahora la llamo. Si no, llamo a la policía. Bueno, ahí la sacó. Y la vi y le dijeron... Le digo, bueno, hablen y no habló. La otra le pegó y empezaron a pegar las dos. Y las dos se apuñalaron. No, una sola. Sí, las dos le dieron masa con cuchillo. Y la otra está amarechada. ¿Es normal que pasen estos líos acá? Sí, ya pasó una banda de... No, pero escúchame, mire. Si ellos volteaban esto... Sí. Mire todos los autos que hay. Sí. Robados ni nada. Son los autos de los nietos. Mire. Ahí. Mirá las piedras que tienen allá. Son todas piedras grandes. Todas las piedras que tienen allá. Mirá allá. Una, dos, tres, cuatro. Se nota que es tranquila. Buena onda, ¿no? Sí. Simpática aparte. Ella es re buenita. Le ayuda a mi abuela. ¿Le sacó el marido a la otra? No, estaban separados. Él tenía perimetral. Estaban separados. Pero se ve que se veían escondidas. Y se enteró de la... La otra vino a segundo de acá. Y yo la sacé a la piba. Le digo, bueno, andá habla con la piba. Y la otra le acabó, ¿cuál? Le pegó la panza y todo. Y la otra está embarazada. ¿Y Yasmina está embarazada? Sí. ¿Está embarazada del marido? Vivito, sí. Sí. Le pegó una copa de mi hijo porque quería que me pase plata. Salió la piba. Que es la novia de él. Y empezó a pegarme. Obviamente me defendí. Sacó un cuchillo y me acuñaló. Como que vos la cuchillaste también. No, yo no tengo nada. No, no. Para mí que ella se cortó para propósito para no quedar pegada a esa piba. Yo sé toda la información. Ella vende droga para un tal m****. Alias W****. Yo tengo toda la información. Tengo que ir a testimoniar. Testimonio todo. Yo sé todo. Yo sé dónde venden droga, dónde no venden. No tengo problema de decir todo lo que sé. Yo testimonio todo. El problema fue que tu ex marido sale con ella ahora. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Yo fui a Oscar Plata. El papá de mi hijo. O sea, ese papá de mi hijo. Se supone que tiene que hacerte cargo. Y salió la piba. Loca. ¿Qué pasa? Vende droga y la piba anda pastillada. Está embarazada. Yo sé que está embarazada. Pero la que me atacó fue ella. ¿Sabes que dice que vos le tenés envidia? No. Pero mirá lo que soy. Yo trabajo. Yo vengo a trabajar. Te paso el nombre de mi patrón. Yo trabajo todos los días. Por estas cosas yo mañana no puedo trabajar. Tengo que presentar algo porque no puedo trabajar. Trabajo con las manos. O sea, laburo todos los días. No sé. Tengo otra constancia o algo. Ella vende droga. La gente que está ahí vende droga. Estábamos peleando así mano a mano. Saca la cosa y me hace así. Y cuando le empiezan a decir, no, no, cortala. Y yo ahí me corrí obviamente. Y salió el papá de mi hijo y me abrazó. Y la piba me empezó a tirar piedrazos en la cara. Y yo lo esquivaba. Y el papá de mi hijo me abrazó para que ella no me pegue. Y eso es lo que ella se ve que le dio bronca. Y le decía al que se vaya. Le decía al que se vaya. Porque el pibe me abrazó para que no me siga pegando. Porque me quería seguir apuñalando. Me quiso dar en la panza todo. Pero no me llevó a dar porque yo me corrí. Y ella me decía cuando estaba peleando. No me toques la panza. Me decía porque yo sé que ella está embarazada. ¿Está embarazada de tu marido? Y yo le dije, quédate tranquilo. Sí, quédate tranquila. Que yo lo que menos quiero es las que van a tu hijo. Le dije, yo tengo un hijo. Y que vos, ¿qué estás embarazada? Y sí, yo le dije. Y ahí sacó la arma blanca y me dio la apuñalada. Pero yo no le hice nada. Yo creo que ella se habrá lastimado para no quedar pegada. Pero todo bien. ¿Y el papá de tu hijo te pasa plata o no te pasa nada? No, no me pasa nada. ¿Eh? Y se le dio la fuga. Así que no sé. Tengo que hacer una denuncia, algo. Bueno, vamos. Porque yo, la verdad que ahora me van a traer mi hijo. Me quiero acostar con mi hijo. Y yo, la verdad que no me he quedado. Fue de él. O sea. Y encima creo que mañana tengo que seguir trabajando. Así que... ¿Quieres? Sí, no, yo. ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Salió ella! ¡Salió ella! ¡Salió ella! Y bueno, salió ella y... Y se armó todo el silombo. Y se armó todo el silombo. Trabajo todos los días, estudio. Es más, tendría que estar en el colegio ahora, pero por ir a reclamarle al chabón, mira todo lo que me pasó. Pero bueno, estoy bien. ¿Eh? No, él salió a estar preso. Está firmando. ¿Qué preso por qué estuvo? Por... Por robo. ¿Pero vos te tenés volviendo a tu a**? No. Obvio que no. ¡Guau! ¡Me volvieron todos! ¡Policía, chido! Una femenina anda con la pareja de la otra, y bueno, se cruzaron y... se lesionaron ambas. Se les solicitó asistencia médica, y bueno, ahí estamos trasladando a ambas partes, a la seccionales que nos cortan. En este caos que vivimos, hay gente buena. Hay gente buena. Acá hoy conocí a este muchacho, y realmente me ayudó en... me habían robado el auto, me quisieron robar el auto, y me ayudó a sacarlo de un lugar donde me lo iban a desarmar. Y bueno... ¿Cómo pudiste robar el auto? ¿Cómo pudiste robar el auto? Yo estaba haciendo c*****, acá del otro lado de Monteverde, y... me dijeron... me sacaron la llave, te entregamos... ¿Uno pasajero era? Uno pasajero. Y... eran dos, y uno que estaba afuera, que decía tener un arma. Cuando... no tenía nada, empecé a los gritos, me sacaron la llave, me agarraron el celular y salieron corriendo. Justo pasaba... Este héroe... Me ayudó a sacar el auto, con el auto de él... enganchó, marcha atrás... 7 y cuadra. 7 y cuadra hasta que llegamos. ¿Te confió? No. No, pero siempre hay que darle una mano a la otra persona que está mal, para que... hay que tratar de hacer bien las cosas. ¿Para qué vamos a hacer mal? Vos sos el más capo. Ya hay mucha gente que le hace mal, cariño. Pero bueno, lo mejor es... hay que ponerle la bolita y... Esta es la historia del buen samaritano multiplicada. Porque después me fue a buscar, no me encontró y vino acá. ¡Ay! ¿Vos sos el que te dirás? Yo... ¿Querés que te diga algo? Hago tres labios. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Yo discapacitado, estoy esperando hace tres años la pensión, no la puedo cobrar, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Tengo que salir a cirugiar, llevo a mis hijos a la escuela, tengo que hacer un montón de cosas. ¿Qué vas a hacer? No queda otra. Pero bueno, siempre cuando se puede dar una mano a la otra persona que está mal, hay que tirarle la mano, porque si no le tirás la mano, ¿cómo vas a salir? Y yo trabajo en una fábrica y hasta hoy hacía... ¿No vas a hacer más? No, no voy a hacer más. Vea que yo me he metido en todos lados. Hola. En todos. Conozco a Solana, conozco a Rafa Alcalzada, conozco a todos los lados. Me he metido en todos los lados, a la madrugada, todo. Yo de buena fe. Y a veces no alcanza. Salió la aplicación, un tal m******o. Yo fui y lo levanté, me decían que venían de comprar criptomonedas que se habían... Luego venía para comprar... No, realmente, con el cerebro. Porque realmente venimos charlando desde Sarandí. Yo soy de Sarandí, era el primer viaje que agarraba. Les venía contando. Estoy peleándola. Yo trabajo de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Salgo, paso por mi casa, saludo a mi esposa, a mi hijita y salgo... a... a la curva. Si me han mostrado el arma, yo voy a decir, chau. Listo muchacho, quédense coche. Nos vemos en el corso. Él pasó y te robaron, sí, enganchémoslo que lo llevamos a algún lado. acá, se había cortado la luz. Si en un rato se oscurece, te queda nada. Gracias, bro. Pero... perdóname que te... 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 te caer. Un abrazo. Ponles un aplauso y un aplauso. El mensaje ¿cuál es? Capitalizo que de entre tanto pantano crecen flores. Que es el de rebase de los maridos, hay una banda. Mirá cómo está la inseguridad que te afonan el marido. Tené cuidado, abrazalo, querelo, hacéle papas fritas. Nosotros estábamos con un amigo, estábamos tomando un trago, porque yo hago arte y magia. Y ahora viene uno, nos arrebata la botella y sale corriendo. Es un fantasma y por acá un chorro. ¿Lo conocían ustedes? Sí, ya lo conocemos. Ah, amigo ustedes. No, no es amigo. ¿Conocido? Está amigo, conocido. ¿Le arrebató la botella? Sí, claro. Esa es de que diga el c**** palo, bro. ¿Cómo va a ser eso? ¿En la crucia? No, ¿qué voy a hacer en esa, boludo? Tengo que recontramatar a rotazos allá en la plaza. Y ahora está allá dentro de la comisaría, ¿no? ¿Sabés por qué está dentro de la comisaría? Está recontra de la c****, siempre sabe lo que soy yo. ¡Aguatea! Campeón, campeón nacional de UFC. ¡Ah, bueno! Yo lo agarre y lo doble la garita. ¿Tú campeón nacional de UFC? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Mi oficio es panadero. Pastelero. Panadero. Panadero. ¡Cañatito! Yo soy panadero. Mi oficio es panadero. Pastelero. Panadero. 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 Las tortas. Yo soy panadero. Mi oficio es panadero. Pastelero. Panadero. 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 Panadero.